¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señores! ¡Ahí también acompaña Marisela Bailón Pérez, Guadalupe Sánchez Solorio, Azucena Hipólito Sandoval, Ana Ligia Rodríguez Bailón, Petrovilla Benito Peña y por supuesto Ana Laura Peña coge a ellas. ¡El aplauso, el aplauso! ¡Dónde está el aplauso, mi gente! ¡Pásenme, jefas de tenencia! ¡Pasen, por favor, al centro de ruedo, como siempre se ha hecho por los hombres! ¡Ahora le toca a las mujeres! ¡Es tiempo de ustedes! ¡Es tiempo de mujeres! ¡Sí, señor! ¡Échale un minuto, papi! ¡Sí, os falta la repugnilla y que vengan ahí! ¡Ten aquí los papas! ¡Y no gustan la silla! ¡Tienen un viaje de vida! ¡Pasen, tras de la... ¡Suscríbete al aplauso, el aplauso! ¡Descúntense, le déjame llorar! ¡Arrancamos, amigo! ¡Joto Camilicera, antes de la madre! ¡Véngase! ¡Avamos! ¡Ay, dos, tres! ¡Probando equipo de audio! ¡Señores y señores! ¡Hoy en esta tarde! ¡Y en una ganadería extraordinaria! ¡Y al lado de Sin Ciro, Michoacán! ¡Prepárense! ¡Todo el equipo de trabajo de los Tarascos! ¡Éles! ¡Mariano! ¡Mariano García! ¡El Tarasco Mayor! ¡Él nos trae 10 torascos extraordinarios! ¡Víngase! ¡Mariano de Sin Ciro! ¡Los Toros Tarascos! ¡Un gran aplauso, señoras y señores! ¡A el ganadero! Ahí le acompaña una linda guarrecita al ganadero. Se le acompaña a mi chiquillas. Y ninguna se me queden. Se le acompaña a ella feliz. Gracias por acompañar a este gran granero. Amigo muerto, yo te pregunto, decimos los toros y todo quien le acompaña a las familias. Así es que, primero en torno, mis amigos. ¡Vengan, seguintes! ¡Es la manera en el público! ¡Nacamos! Primero en torno allá de los Tarascos. Hay presentación de jinetes. Lo acompaña al inicio, a la hora de ingreso. Este es la perspectiva de las muchachas, lo que acompaña a los jinetes. Ángeles de la noche, del antiguo pincho de Colima en el público. Le parece seguir la máxima emoción del taripeo. Así es que, adelante Ingenio, con la presentación de los jinetes. Entre la vida y la muerte, así son los pasos de un jinete. Pero el gusto y el amor por el jineteo, eso, eso es lo más grande. Entre chiflidos y aplausos va su suerte. En el año 2003 fueron los inicios como equipo de jinetes, conformado por grandes, cuyos estados pisaron. Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Guadalcuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco. Y el estado que le dio nacer, Colima. A él lo hacen llamar el campeón de campeones, picho de oro de Colima. Venció muchas veces, cayó en diversas ocasiones, pero se levantaba y se levantaba con más fuerza. Los toros hirieron sus carnes, pero su orgullo más grande es ser campeón en diversas ocasiones. Triunfó en Oaxaca en el 2006, en Guerrero en el mismo año, 2006, en Michoacán en el 2010. Asimismo, en tantas y tantas ruletas de la muerte. 28 años dentro del jineteo, casi tres décadas, lo avalan como jinete profesional. Ahora, ha conformado una parovilla con jinetes respeto, serios, honestos y honrados. A los cuales nombró, los ángeles de la noche del picho de oro de Colima, el campeón de campeones. Bajo el amparo de San Cuba, Estadeo y la Virgen de Guadalupe. Aquí llegan para montar los ángeles de la noche, comandados por el campeón de campeones, picho de oro de Colima. En conjunto de su hijo, el güero Larios, aquel que sigue la descendencia y la trayectoria, Sergio Larios de Colima. Ellos son y serán, los ángeles de la noche del campeón de campeones, picho de oro de Colima. ¿Y dónde está el aplauso del público presentado hoy en esta tarde para recibir al picho de oro de Colima? Échale mi compa, Tony. Véngase picho de Colima, jefe, con ante la cuadrilla. En este picho, el guanjolote mayor ya picho a Carlos, picho de Colima, pasa a luego del hombre que hoy está ahí la responsabilidad de estos grandes votadores. ¿No escucha el aplauso? ¡Santa, discurita, el aplauso! ¡Santa, viva, picho! Sabemos de su pobre sinamismo. ¿Dónde hoy? ¿Cuántos años de aquí? ¿Cuántos importados? 29 años, este muchacho. Un hombre que llega y se sienta en el topo del tono como se está en el topo del tono como se está en el topo del tono como se está en el topo del muchacho. ¡Avanzamos, muchachos! ¡Avanzamos! ¡Suscríbete! ¡Fuerte un aplauso! ¡Ay, ya señores! En el otro cuarto, la lista de la campanita. ¡Impresionante! ¡Prepáñala! 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 ¡Sigo! ¡De Jalisco y un aplauso! ¡Pagamos en San Francisco Peribán! En el otro entorno, se vino la lluvia. Hoy, mi público, tenemos una tarde maravillosa. Yo siento que todo tiene un que ver en la fe. Yo pido el aplauso para Dios nuestro Señor. Escuche hasta el cielo. ¡Fuerte el aplauso! Hoy, una tarde maravillosa de Jalisco Peribán. Y a esto, y público, la oración del finete. Invitado de honor, nuestro Santo Patrón, San Francisco de Asís. ¡Sale, señoras y señores! Vamos a hacer la implorancia a nuestro Santo Patrón, San Francisco de Asís. Somos tan creyentes y devotos de ti, Señor San Francisco, que hasta tu nombre llevamos. Dice así, por favor, hay los que traigan gorras, sofrero, favor de descubrirse. Señor, nosotros los juguetes de este parqueo no contenimos favores especiales. Solamente te pedimos y te imploramos que nos des valor y destreza para cobalgar por la arena de la vida. Esa vida, Señor, que quieres que ahí vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a tus hijos. Te pedimos que cuando nuestras piernas, nuestros brazos, no soporten más el chicoteo del último reparo, nos digas allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas. ¡Fuera capa! ¡Vengan los cabezales, mis valientes! ¡Tu monta la edad va por buena! ¡Venganse la diana de la bomba! ¡La broma la espada! ¡La broma la espada! ¡Vengan los cabezales, mis valientes! ¡Vengan los cabezales, mis valientes! ¡Vengan los jinetes a bailar, caparales, venganse! ¡Ey, jinetes, jinetes! ¡Jinetes, jinetes! ¡Vengan los jinetes! ¡Vengan los jinetes! ¡Suscríbete al canal! 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 de la zona, gracias muchachos por conocer el Cacachiles ¡Siganme! ¡Eso! ¡Fuelta! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el cuello! ¡Ajá! ¡Fuelta! 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 ¡Todo listo! Para hacer una buena jugada se necesita un buen toro, se necesita una buena banda y se necesita un buen lupo toro, así como yo. ¡Echela muchachooo! ¡Calma el receto! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salió, salió como los grandes! ¡Ahora sigue entrando en la boca! ¡Muchachos! ¡Este corazón poderosísimo requineciendo! ¡Vancha la pujanza! ¡En la vida! ¡Los carascos del chico! Si estuviera haciendo calor, les invitaran micheladas, sí, pero ahorita como están en la cima, se están invitando, un poquito de tequila, a ver muchachos de la banda, ¿qué quieren? Que les pague. Se me usa agua. ¿Qué es eso? Bien, bien, bien. Vale. Vaya, vaya. Vaya. Listo, solida, impresionante. ¡Vaya! ¡Vaya! Dame el empuerto, amigo Mariano, ahí sigue el cortador, cuando todo está en el cajón. Amigo Pelayo, sonalizaciones. El amigo Pelayo, allá de San Andrés y López. ¡Sí, señores! ¡Oh! 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 ¡No, no, no, señores! ¡Cuidado, capolores! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado, puñenlo por ahí! ¡Cuidado, puñenlo! ¡Vaya, mis amables amigos! ¡Hoy de los estudios! ¡En la vileo de Tomachona! ¡A nuestra puerta, Jansón! ¡A nuestra puerta, Jansón! ¡A nuestra puerta, Jansón! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Va la puerta! ¡Ahí está! ¡A nuestra puerta, Jansón! ¡A la vuelta, vuelta, vuelta! ¡Mete cintura! ¡No, no, bloque! ¡Pelea! ¡Mira esto! ¡Esto se aplaude! ¡Se aplaude! ¡Impresionante! ¡No, no, bloque! ¡No, bloque! ¡No, bloque! ¡No, bloque, quiete! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Ale! Ahí los tiros, que caiga en los cabezeros! ¡ eeeh! ¡No, bloque, quiete! ¡No, bloque, keptereza! ¡No, bloque, 꼭! ¡No, bloque, restare! No sé si volverá Lo más seguro es que ya no va a venir Que el público se tenga la palma por ahí A este cliente flaco de Nacoaxi Que luego la queda en su área Ahí los amigos de... Barrio de abajo Que tenga la palma a este montador Ahí se saludan El aplauso, el aplauso y la diana muchachos ¡Ale! ¡Esta! ¡Esta es la señora de San Ramírez Curecho! ¡El burro que más gasta! ¡Junior del bichotero! ¡Junior! ¡Todo listo y preparado! ¡El burro está perfectamente acumulado! ¡El burro está acumulado! ¡Muchachos! ¡Hay que bajar la cinta! ¡Se acabó el son! ¡Y la mujer no salió! ¡Todo listo! ¡Pero como toda la banda es profesional! ¡Sigue el son! ¡Sigue el son! ¡Junior! ¡Junior de bichotero! ¡Está listo y preparado! ¡Está listo y preparado! ¡Señoras y señores! ¡No le pronostico una jugada! ¡Poder! ¡Poder! ¡La tardanza está en peligro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchachos! ¡Hay que hacer la bajada! ¡Hay que hacer la bajada! ¡Hay que hacer la bajada! ¡Es! ¡Fuerta! ¡Ay! ¡Hap! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Madre cantísima! ¡Y nuestro señor San Francisco! ¡Una jugada! ¡Un plen! ¡Con el truco! ¡Con el truco! ¡No soporto para! ¡Justo de la taza! ¡Mario Andillo! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Has traído! Señoras y señores Se ocupa un buen jinete Se ocupa un buen toro Y de verdad Batalló La Palma sigue peleada Mi amigo Mi amigo locutor ¡Échale! Y oye Hasta ahorita La mejor monta Los tiene navideños De Comachuena Señoras y señores Con este toro Cerramos Se llama cadete Para montarlo Viene el deporte Pichuacana Ángelito Ángelito de Pichétero Adelante Señores de la banda Hay espacio musical Para ustedes Ánimo En salud Vendera Mujeres ¡Amenos de esta ciudad! ¡Amenos de esta ciudad! En la tardanza Está el peligro Usted sabe cómo hacerlo Usted sabe cómo hacerlo Vamos a ver ¡Venga, Chinecetor! ¡Venga, Chinecetor! ¡Venga, Chinecetor! ¡Venga, Chinecetor! ¡Han de echarle todos los tiros! ¡Han de echarle todos los tiros! El campeón está puesto y se mueve el campeón, aprovecha el vakerito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí está señores que vienen! ¡Viva! ¡Chocin viene ya! ¡Este es el brazo! ¡Vancha! ¡Vancha la pujanza! ¡Vancha! ¡Vancha la pujanza! 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 ¡Vancha la pujan Miren el tema de Ilusión 98 Para darme la vuelta de la palma, échale muchachos Ilusión 98 Muchachos, muchachos de la grande nesana Aguanten un minuto, nos van a entregar la palma Órale, entonces échale un pedacito de Ilusión 98 Quieren bailar los muchachos de las palmas Sí señor, échale Ahí estamos Miren el tema de Ilusión 98